Desde aproximadamente las 7 y media de la mañana que ya hay gente haciendo fila y que han venido aquí con su DNI en mano para presentárselo a la ministra para poder acceder a estos beneficios que le quieren dar supuestamente desde el ministerio. Mirá, ahora hay una fuerte custodia de la Policía Federal Argentina, uno imagina que de manera preventiva, porque acá la manifestación, que no es una manifestación en realidad, sino que han venido por el propio pedido que ha hecho la ministra de Capital Humano. Y es por eso que hay esta fila, como te comentaba, todo con el DNI para pedir ayuda. Por otro lado también, nosotros estamos ahora en Carlos Pellegrini al 1200. A dos cuadras de acá, Carlos Pellegrini y Avenida Santa Fe, hay una fila de barrios de pie de aproximadamente una cuadra también. Es decir, que es posible que esta fila la veamos a lo largo de la Avenida 9 de Julio y por varias cuadras.